¿Qué estás haciendo, Max? Devolverle sus poderes. ¡Eres un inútil! ¡Sí! ¡Evuelto! ¿Bart? Yo tengo tus poderes. ¿Qué poder tengo yo? ¡Súper velocidad! ¿Me teletransporto? ¡Thunder Bebé, aquí va! ¿Qué pasó? El ponche debió alterar la esfera. Se confunden por tener los poderes equivocados. ¡A ellos, Thundermans, ataques! ¡Tú te equivocaste, Max! ¡Fallaste! Lo siento. Aún no sé usar este poder. ¡Strandor, toma turno! ¡No aguantaré mucho! ¡Ve por la esfera y no tardes! ¡Muy lento! ¡Y con mala puntería! ¡Ya no apuntaré! ¡Gracias por el consejo! ¿Por qué? No puedo controlar estas cosas. ¡Qué extraño! ¡Strandor te va a aplastar! ¡Strandor te va a aplastar! ¡Strandor tendrá que atraparme! ¡Gracias por el baile! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias por el baile! ¡Bien hecho, cielo! ¡Ya me encargo! ¡Te tengo! ¡No podrás escapar de mi pellizco! ¡Adiós, Sander niña! ¡Suéltala! ¡Ve quién salió del escondite! ¡Tú no eres un superhéroe! ¡Eres un niño asustado! ¡Billy! ¿Cuál es la respuesta a todo? ¿Triángulo? ¡Triángulo! ¡Billy! ¡Me salvaste! ¿Qué importa si no eres tan brillante? Eres el mejor superhéroe que conozco. ¡Gracias! ¡Que todos se pongan a salvo! ¡Yo tengo! ¡Ahora! ¡No lo creo! Max no pudo tomar tus poderes, pero yo lo haré. No. No. Mamá dice que soy bueno. ¿Ves? Nada mal. Eres mi héroe. Dice que el superpoder de Chloe será uno de tres superfuerza, teletransportación, supervómito. Ups, perdón, más bien hipergritos sabremos en una semana. ¿Qué es lo que están haciendo? Estoy reforzando las ventanas en caso de que el poder de Chloe sea el hipergrito. Y si es teletransportarse, espero que esta soga me lleve con ella. Piensa en Hawái, Chloe. Piensa en Hawái, Chloe. ¡Prefiero las Vegas, papi! Y si es superfuerza, usaré tu tarjeta de crédito para comprar otro teléfono. ¿Lindo intento? ¿Quién le dio mi número a papá? ¿Salud? ¿No te sientes bien? ¿Quién? ¿Yo? No me siento flamenco. ¿Por qué dices eso? Billy, entra, chav. Mamá te está buscando. Dile que me estoy bañando. Pero no menciones que como ave... ¿Tienes la gripe flamenco? ¿Usaste el aracnobiótico? No lo hice. Es lo más terrorífico que he visto. Además de ver a papá comer alitas. Solo entra Nora, pero no sale. Dame el aracnobiótico. No, lo escondí muy lejos en un lugar que no encontrarás. ¿Está en la basura? Sí. Por favor, no le digas a Chloe que tenía miedo de hacerlo. Dijo que soy su héroe. No quiero perder eso. Comiste dos órdenes de camarones sin masticar. Creo que sé lo que sucede. ¿Lo sabes? Al fin. ¿Querés poder comer más que tu papá? ¡Reto aceptado! ¡Gana, Hans! Chloe, yo sé lo que piensas. Sí, sí. Son tus padres. Chicos, llegan a tiempo. Su papá le da a Billy una lección. Vivi, ¿cómo estuvo tu audición? Billy, diles lo que sucede o lo voy a hacer yo. ¿Decirles qué? ¿Qué? Billy tiene gripe flamenco porque le da miedo el aracnobiótico. No la escuches, Chloe. Es mentira. Tu hermano no es un gallina. Barb, comí demasiado. Estoy alucinando. Billy, si tomas el aracnobiótico, se revertirá el efecto. Espero. ¡Jamás! ¡Hacia el cielo! ¡El poder de Chloe es teletransportarse! ¡Eso dije yo! ¿A quién ven? No tengo idea. ¡Puedes hacerlo, Billy! Gracias, Chloe. Oírte decirlo no cambia nada. ¡Estás en todos lados! Sé valiente, Billy. Sostendré tu mano. De acuerdo, hermanita. Lo haré por ti. ¿Ves? No es nada malo. ¿Todo volvió a la normalidad? Acabo de poner un huevo, ¿no? ¿Una jaula? ¿Qué tiene que ver con videojuegos? Oh, yo ya dejé los juegos. Y como hicieron que mi padre viviera en una jaula, veamos si ustedes disfrutan vivir como animales. ¡Yo amo esta cosa! Míralos. Ahora probarán lo que es esa vida. Oh, papá. Es más que una prueba. Usaré mis nanochips y freiré sus mentes. Y serán simples conejillos e indias. Hank, tienes que hacer algo. Además de seguir comiéndote eso. Él hace que lo coma. Ni siquiera he tocado ese control. Haz algo, doctor Coloso. ¿Lo hago? Veo la diversión. Gran plan, hijo. En serio, heredaste lo de ser villano. Tal vez ver a su familia vivir como conejos haga venir a Max. Sí. Y su cerebro quedará frito. Eso es. Digo, ¿qué? Espera. ¿No querrás hacerle eso a Max? Por supuesto que sí. Él te convirtió en un animal. No, fue su tonto padre. Max es bueno. Es como el mal hijo que nunca tuve. Yo soy el mal hijo que nunca tuviste. Eres más un conejo que un padre. Hijo, veo que te enfadaste. ¿Por qué no me sacas y hablamos de esto comiendo un rico helado? Balfour debió ser muy duro crecer sin una familia. ¿Podrías contarnos? Fue terrible. Estaba tan solo. ¿Sabes qué es lo que dice un juego en vez de buenas noches? Dice, ¡bip, bup! Y toda una vida jugando videojuegos me ayudó a afinar mis instintos. ¿Cómo poder sentir un ataque sorpresa? Hola, Maxi. Me alegra que te nos hayas unido. Lo siento, chicos. Lo intenté. Eso fue muy valiente, querido Max. ¡Deja de amarlo a él! De acuerdo, Thunderman. ¿En serio? Se van a sentir estúpidos. Max, ¿qué haces aquí? ¿No estabas con la fuerza Z? La dejé. Nada me importa más que la familia. ¡Uy, ya empezó! ¡Voy a freír sus mentes! Eso es todo. Ahora dense la mano. Vamos a caer como vivimos. Como familia. Los amo tanto. Te amo, mamá. Adiós, Phoebe. Adiós, Max. ¿Qué les pasa a sus manos? No lo sé. ¿Es como poder? Max, ¿no es... ¿Poder gemelo? Hay que intentarlo. ¡No! ¿Qué está ocurriendo? No usen sus poderes. Yo soy el gamer y tengo el control. Ya no más. ¿Todos están bien? Sí, sí. ¡No! Fue tan fuerte que bloqueó los chips. Sí, quítenselos. Max, siempre tuvimos el poder. Ver a su familia en peligro mortal debió activarlo. No, más bien creo que nunca nos habíamos dado la mano. ¿Necesita ayuda con eso? De donde yo vengo, yo cuido tres cabras a la vez. ¡Largo! ¡No! Phoebe la salvó. ¡Es una heroína! Casi como si supieras qué iba a pasar. ¡Sí! ¡Casi! ¡Aplauso para Phoebe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¿Y por qué tanta compasión de la chica hoyuelos? Mamá se siente mal de que no tengo el tónder sentido. Y yo aprovecharé hasta que obtenga esto. Una supercomputadora de 2.000 terabytes con conexión vía satélite. Y después de la hazaña de Phoebe, mamá hará lo que sea para animarme. ¡Hijo! ¿Te mando unos brownies? ¡Gracias, mami! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! ¡Vaya manera de sacar provecho de una falta de talento! ¡Voy! ¡No, no, no, no! ¡Significa que tengo mi sondersentido! ¡No quiero mi sondersentido! ¡Lástima, hijo! Parece que tienes el don. ¡Cielos! ¡Quisiera saber cuándo vienen las pelotas! ¡Au! ¡Para poder evitarlas! ¡Au! ¡Ay! Voy a poner su nueva y muy cara supercomputadora en su guarida. ¿Muy qué? ¡Nada! Voy a ver qué le pasa a Phoebe. Ahora vuelvo. ¿Qué le duele? Oigan, a la cabeza no. Atrapaste la pelota sin ver. No es cierto. Pero tienes la pelota. No es verdad. Ahora solo te alejarás para evitar preguntas. Es verdad. ¿Con qué engañaste a mamá por eso? Bueno, es cierto. Esto es algo que me conviene. No le digan a mamá. Ah, seguro. Siempre que consigas algo que nosotros queremos. ¿Qué cosa? Sí, a ver. Un super trampocín. Es un super trampolín. ¡Oh, eso está mejor! A un lado, Nora. Necesito rebotar. ¡Wee! ¡Es lo mejor de la vida! Basta, bájate, Billy. Es mi turno. ¡Nunca! ¡Es demasiado divertido! Nora, ayúdame. Me atoré. Ay, bobo, thundersentido. La, 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 la. No te escucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Te tengo! Lamento tanto el no haberte creído. ¡Ay! Gracias al cielo, Billy. Estás bien. Gracias a Phoebe. Me caí. Ella me salvó. Pero de verdad. ¡Ay, esa es mi hija! Oye, Max. ¿Qué estaba haciendo Billy subido en tu trampolín? No, es mi trampo. Oigan, amigos. ¡Otro aplauso para Phoebe! Max. Compré este trampolín para que te sintieras mejor por no tener tu thundersentido. Buenas noticias. Yo ya... Tengo thundersentido. Justo ahora. ¡Qué gran día es hoy para todos! Solo estamos tú y yo, ¿no, Chloe? Así es. Así es. Así es. ¡Ay! ¿Burbujas? Aún tu superpoder es adorable. Alerta, alerta. Se aproxima Sherry Furiosa. ¡Oh, oh! Bueno, Chloe. Estás a punto de aprender la peor parte de ser superhéroe. No poder decirle a tu mejor amiga. Ayúdame. ¡Shh! ¡Hola, Sherry! ¡Oh, oh! Yo lamento tanto el tener que haberme ido. ¿Cómo estuvo? Veamos. En cuanto te fuiste, volví a ponerme nerviosa y hablé muy fuerte. Y Joey se fue al baño y jamás regresó. Y Neil me hizo beber a listas de búfalo. ¿Eso es un bebé? ¿Qué? No. Es mi estómago. ¿Tanto pan líquido? No, es un bebé. ¿Pero cómo apareció? Pues, cuando un papi y una mami se quieren mucho, mucho, ellos... Claro. ¿Jerry? Ella es mi hermanita, Chloe. ¿Tienes una nueva hermanita y no me lo dijiste? No te enojes con Phoebe. Ustedes son amigas. Espera un poco, Chloe. Ya casi está tu leche. ¡Auxilio! Los villanos me van a meter a una cubeta de cangrejos. ¡Oh! Las primeras palabras de Chloe fueron auxilio. Los villanos me van a meter a una cubeta de cangrejos. ¿Qué cosa? Por favor, si alguien me escucha, díganle a papá. Estoy en la fábrica de brócoli en Metroburgo. ¡Oh! ¡Thunderbrand, alto! Entra, Cherry. Es hora de que te diga todo. ¡Oh! ¡Oh! Creo que eso fue muy poco. Ahora no tienes a dónde ir. ¿Eso crees? ¡Phibi! ¡No era mentira! Retiro todo lo que dije de tu hermana. Cherry, escóndete con la bebé. ¡Es peligroso! ¡Ah, le tengo! ¡Ataquémoslo! Sí. No hay forma en que pueda contra nosotros dos. A menos que uno de los dos sea conejo. ¿Qué pasó? Le puse un límite al animalizador, pero solo porque ya habíamos vuelto a casa. Bueno, nuevo plan. Tú pelea y yo cuido tus llaves por si pierdes. ¿Qué? Buena suerte. Estás a punto de ser un pez volador. No soy un pez. Soy una cuarta parte crustácea por parte de mi madre. ¡Despídete, Thunder Tonda! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo tú! ¡Phibi! ¡Yérvalo con tu aliento! No puedo. Podría herirte. Coloso, dije todo lo que sepa sobre su agarra. ¡Es indestructible! ¡Es experto usándola en el Kung Fu! Y le gusta hacer explotar la envoltura de burbujas. ¿Burbujas? ¿De qué me sirve? ¡Un momento! Necesito que le hagas cosquillas a Chloe. ¿Qué? Bueno. ¡Cuchico, chico! ¡Cuchico, chico! ¡Cuchico, chico! ¡Cuchico, chico! ¡Burbujas! ¡Va a explotar tu burbuja! ¡Voy a tener que conservarlo! ¡Sonríe la cámara, Chloe! ¡Sonríe! ¡Activaste su superpoder! ¡Ay, produce burbujas! ¡Qué linda eres! ¡Las burbujas no hacían eso! Tampoco hacían eso. Te felicito. Tú vas a ser nuestra pequeña Z. Sería como mi nombre porque yo pensé Nora la Destructora. No, como pequeña Z te entrenaremos y tú llevarás tu poder al siguiente nivel. ¡Guau! ¡Sería emocionante! Pueden ayudarme con mis aros láser para que pueda proteger mi ciudad algún día. ¡Genial! Nora, ¿podrías esperarnos adentro? Claro. Billy, tenemos que hablar. Claro. Solo voy a levantar las hojas primero. ¿Billy hizo algo genial? Creo que lo hizo. Ah, Billy, ¿has pensado en hacerlo con ambos brazos? O sea, sí. Mejor con Billy, ¿sí? En definitiva. Nora, solo quiero hablar con delicadeza. Nora, no quiero que seas mi Z. ¿Ya no? Oh, esa es una carita triste. Sus labios tiemblan, pero yo soy fuerte. Y llora lágrimas láser. Nora, déjame terminar, ¿eh? No te quiero de mi pequeña Z. Te guiaré como mi pequeña Z. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Por supuesto. Y su primer tarea es caminar por todo Hydenville y hacer un mapa mental. Ay, Nora, ¿qué te pasó? Solo estaba cumpliendo con mi primera tarea, pero di vuelta en el parque del zorrillo. Ah, igual es espantoso. Antes eras hombre. Es correcto. Oye, ¿qué pasa? Bien, Billy, eres genial. Tal vez soples más viento si separas los dedos al hacerlo. No lo entiendo. ¿Por qué entrenar a Billy si yo seré su Z? De acuerdo. Tornados, ahora. Es increíble lo muy destructivo que eso fue. Lo sé. Fue sorprendente. Pero sería más seguro si lo hiciéramos en otro lugar. Bueno, en el basurero. Ahí ya nada sirve. ¡Genial! ¿De acuerdo? Ah, nos vemos allá. ¡Guau! Fue inteligente, pero creo que hay un zorrillo. Algo apesta. Eso sería yo. Me dieron una tarea falsa y terminé en el parque del zorrillo. Diste la vuelta, ¿eh? Tú apestas. Yo me mareo. ¡Nora! Te lo explicaré. Vivi, habla tú. Sé que creen que los poderes de Billy son geniales, pero los míos también lo son. Son de coloso. Quítatelo, son peligrosos. Tú lo eres. Mira esto. ¡Ya basta, Nora! ¡Lo intento! ¿Se encuentran bien? Sí. Solo que estoy atrapada bajo una gran pizza. Lo siento. Quería que vieran que puedo ser buena pequeña Zeta. No debes disculparte, tigre. Qué feo nombre de héroe. Mejor niña zorrillo. No, 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 no. Un tigre. Nora, el visor aumenta tu láser, pero tal vez puedas hacerlo sola. Sí. Cierra los ojos y concentra tu energía. Oh, ahora sí soy tu Zeta. ¡Solo hazlo! Funcionó. ¡Sí! Y el tigre no lo apoya. Esperen. Muy bien, chicos ¿No lo hicimos todos? Les enseñamos a salvarnos la vida Nora, lamento que no fui honesta Jamás debimos ponerte esa tarea Te perdono Además, ya entré a tu closet con olor a zorrillo ¿Cuánto va a durar esto de lo raro? Hay que esperar que el cometa se aleje de la Tierra Para eso está el reloj Tranquilo, papá Mantendré todo bajo control en el baile de hoy ¿Hay un baile escolar hoy? Lo siento, cariño, no creo Pero Cole me invitó a ir ¿Lo hizo? ¡Emposionante! ¿Qué vas a usar? Pijama, porque no vas a salir hoy Pero, papá, estoy perfecta ahora Es una cosa de gemelos Los dos tienen que estar cerca el uno del otro La última vez que pasó Notamos que si sus cunas estaban a un metro Sus poderes no se activaban No creo eso ¿Ves? ¡Nada! ¿No es genial? Sí, qué bueno que te invité al baile junto con tu hermano Tranquilo, podemos quitarlo luego Sí, solo quítenme O puede alejarse O puedo alejarme Ay, qué raro ¿Me disculpas un segundo? Gracias Max, estás lejos Mejor aléjese de las ventilas Oye, ¿estás siguiendo a tu hermano? No, solo voy a donde me lleva la música Oh, perdón Hola, Courtney Hola, Max Yo creí que no querías venir No es eso No quería venir al baile contigo ¿Quién es él? Es Jacob Es de sexto Sí, es anciano Parece que tu hermano superó su timidez ¿Quieres irte y cenar pizza? Phoebe, tienes que quedarte Voy a mostrarle quién es quién Phoebe, ¿vienes? Presiento que no quieres estar conmigo No, no, sí quiero Vámonos Mira Más de un metro Lo siento, Cole No puedo Eso pensé Pero, Cole ¿Mi corazón roto? Ay, por favor, Cometa Ya no te burles Hola, Cole Hola, Phoebe ¿Qué haces aquí? Solo quería decir Antes de que te fueras Que Realmente me gustas Y no solo me agradas Me gustas, gustas Digo, podrías decir Que me gusta Que me gustes, gustes Espera Demasiado os gusta Sonó extraño ¿Sigo hablando? Tristemente ¿Y qué hago? ¿Cómo podrías saberlo? Ah, tú no, Cole Lo arruina No me ayudas ¿Para qué necesitas ayuda? Para nada, Cole Digo Es que lo eché a perder ¿Qué es lo que hiciste? No, no A él Dile que tú lo echaste a perder Ah, claro La verdad lo eché a perder Fue una mala noche, ¿entiendes? Fue una mala noche, ¿entiendes? Como en un juego Cuando quieres bloquear un pase Pero lo marcan como falta Como en un juego Cuando quieres bloquear un pase Pero lo marcan como una falta ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Yo lo entiendo? Creo que entiendo lo que dices Cole Lamento lo de esta noche Espero que lo podamos volver a intentar otra vez Lo pierdes Eso es muy lindo Claro que saldremos Así se le habló, muchacho Y te prometo Que cuando vuelva Tendremos una cita real No puedo esperar